Con esta peligrosa demostración vamos a convencerle del excepcional agarre del Eagle NCP3 de Goodyear. Ah, ¿no le pareció contundente? Fíjese qué pasa con un caucho de otra marca. Con permiso, me retiro. Solo Eagle NCP3 brinda la confianza para efectuar pruebas como esta personalmente. No piense en cauchos, piense en Goodyear.